Vale, 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 parece que estamos, que andamos por aquí Parece que andamos por aquí comenzando el directo, 37 segundos, grabando desde el iPad directamente Espero que el sonido, a ver, como se escucha Vale, bueno, se escucha bastante mejor de lo que esperaba Bien, después de esta preparación técnica Damas y caballeros, sean bienvenidos a este nuestro chat Esta nuestra preparación de la próxima partida de Quantum Breaker Lo que vamos a ver aquí es un poco como preparar Como yo, el máster, Harry Patos, va a preparar las imágenes de ciertos personajes que van a acontecer en la partida ¿Cuál va a ser la siguiente partida de rol de mesa de Quantum Breaker? Con el sistema de Quantum Breaker Pues va a ser una partida que se llama Pantemonium Y que va a estar muy relacionada con deidades Concretamente con deidades metiéndose de mecos Para ver cuál de ellas es la... Qué panteón, digámoslo así, mitológico Es el más poderoso Dicho esto Mi intención es que hoy empecemos por el Panteón Olímpico ¿Vale? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué hago esto? Sencillamente porque en un stream no puedo utilizar imágenes que no sean propias Así que, ni música que no sea propia Así que por el tema de la música, pues me he grabado a mí mismo Una persona totalmente arritmica Cantando, taradeando, así como por lo bajo Para que se escuche algo de fondo Desgraciadamente en este directo no vamos a poder tener nada de fondo Y en el otro caso tenemos también las imágenes que las tengo que hacer yo ¿Vale? Imágenes que vamos a intentar que sean animadas Para esto vamos a utilizar Procreate Y bueno, vamos a empezar con esto de una vez por todas Aquí vemos, he hecho los bocetos de los personajes Los he hecho en tradicional ¿Vale? Y vamos a empezar haciendo a nuestro querido amigo Zeus Somos dos personas viendo el directo Ahora mismo No espero que vaya entrando mucha gente Al fin y al cabo esto es un Un IRL Y tampoco es que tengamos Que seamos precisamente conocidos Pero Si alguien va entrando Y quiere Y quiere ir comentando alguna cosilla Pues puede Podemos aquí entablar una agradable conversación Tenemos al señor Sergiolo 101 Que el amigo de los niños Dice Dice ser Refiriéndose a Asumo a Zeus Sí El Lo cierto es que A Zeus se le pueden Recriminar bastantes casos de De pederastia En muchas ocasiones Pero no hemos venido aquí A juzgar a Los actos de ningún Dios Ni mitología Antigua Sino Más bien A Bueno A sacar unos Personajazos Ahí A tope de A tope de 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 Bueno No se me ocurre Nada que no sea Power o pasta de boniato Y son cosas que Sinceramente Están muy vanidas ya Pero bueno Vale Tenemos esto por aquí Vale Vamos a A recerte un poquito La nariz La estética De los De Los Dioses griegos Va a ir con Con el Seguramente Con el típico Perfil griego Digo seguramente Porque igual esto cambia Después con Con alguno Vale Pero El típico perfil De De nariz Geometrizada Y todo esto Para Para hacer El diseño De Zeus Nos vamos a Basar un poco En En Lo que son Las representaciones De Zeus Más habituales En la mitología Minoica Ateniense Y Y Después Sobre eso Vamos a trabajar Y vamos a ir Cambiando un poquito El aspecto del personaje Para hacerlo Un poco más Más Molón Más guay Más Más Chachi ¿Vale? En el principio Estamos viendo Que estamos aquí Haciendo un Zeus Bastante Bastante Normativo ¿Vale? Melena Al viento Barba Frondosa Carita De De Papadito Recordemos Que esto es un boceto También Y Y eso Para los que no Conozcan Mucho De la mitología Griega Zeus Es el Quinto Dios El quinto Hijo Del titán Cronos O En la mitología Romana Cronos Es Surano Me parece Y Zeus Es Júpiter Es el Quinto Hijo De Cronos Lo que Hacía Era comerse A sus A sus Hijos Para evitar Que Que Uno de ellos Por una profecía Acabase con él Y le matase Que fue Precisamente Zeus El que Lo hizo Porque su madre Su madre Lo salvó Y Lo escondió En una cueva Donde fue criado Por una cabra Que La cabra Es la que da Origen a lo que es La vía láctea Por así decirlo Y Zeus Pues entrenó En la cueva Y Se hizo Un chavalote Grande y fuerte Y Fue a patearle El culo A su papá Cuando fue Fue a patearle El culo Le sacó De las tripas A A A sus hermanos A sus otros Cuatro hermanos Que son Hera Deméter Estía Y Hades Y Poseidón Y Bueno Pues Junto a ellos Y Haciendo pactos Con los Hecatonquiros Me parece que fueron Le dieron Una soberana Pariza A los Titanes Y los Encerraron En el Tártaro En En el Inframundo Donde Los Donde creo que fueron los Hecatonquiros Que los Hecatonquiros Eran como Como unos Bichejos Como unos Bichejos Con una cantidad Bastante innecesaria De brazos Y de Y no sé si de ojos También Creo Recordar Y Y Y bueno Fueron los Encargados De 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 Proteger El Tártaro Y evitar Que los Titanes Escapasen Algunos De estos Titanes Fueron Recompensados Por En vez de Encarcelados Por haber Ayudado Durante la Rebelión Este Este fue El caso De Prometeo Y el caso De Atlas Me parece Que fue También Que ambos A la larga Serían Castigados Nuevamente Por Bicous Zeus A ver Realmente Porque Atlas Me parece Que Si no estoy Errando Yo Me parece Que Se fue Que Intentó Traicionar A los Dioses A los Olímpicos Y Prometeo Lo que hizo Fue Robar El Fuego De Los Dioses Para Los Humanos Cuando Los Dioses Habían Castigado A los Humanos Por Por Lo típico De ser Humano Y De que La humanidad Es un Poco Gilipollas Y A veces Lacada Vale Tenemos Aquí Un Zeus Heteronormativo Interesante Ahora Vamos A ver Si Sobre Este Concepto De Zeus Podemos Trabajar Un Concepto Que Sea Más Más Molón Más Guay Más Chachi Pistachi Vale Vamos A quitar Esto Vamos A coger Esto Y Vamos A aumentar El Tamaño No Tanto Uniforme Hermoso Vale Zeus Zeus De De todos De todos De los Cinco Hermanos Es el Más joven Es el El Dios Del cielo Y De las Tormentas Pero es También El O sea No es Zeus No es el Padre De todos Los Olímpicos Ni mucho Menos Es Padre De De ciertos Dioses Como por ejemplo Atenea Que Nació De su Cabeza A Zeus Le explotó La cabeza Un día Y Salió Atenea Y después Hera Por Por pura Envidia Parió A Efesto Que cuando Nació Efesto Era Feo Como Como El Solo Y Nadie Le quería Y esto Es otra Otra cosa Importante Zeus Se casó Con Con Su Hermana Hera Porque En parte Porque Zeus Le engañó Pues Zeus Si habéis visto Algo de Pero eso es otra De Como era Eso es otra Historia No Los señores Estos que van Haciendo Destripando La historia Si habéis visto Algún Vídeo de estos De destripando La historia Pues sabréis Un poquito A lo que me refiero Zeus Era bastante Pichabrado Y Y Y siendo Bastante Pichabrava Este señor Pues Pues Digámoslo así Que aunque se casase Con Hera Que representaba La La virtud Del matrimonio Y Bueno La no Pues un poquito Eso La virtud Del matrimonio La fidelidad Y ese tipo De conceptos Zeus Era un Desbocado Que se tiraba La primera ninfa Que veía Su Su hermano Poseidón Mitológicamente Hablando Era bastante Parecido El Hijo de puta Pero bueno Los dioses Los dioses Griegos Eran pasionales Eran Eran Movidos Por Por Las pasiones Humanas Y En muchos Casos Las representaban Había Deidades Griegas Que no eran No eran Dioses En sí Pero eran Representaciones De fuerzas De fuerzas Y sentimientos Propios Por ejemplo Estaba Las Estaba Por ejemplo El Caos Como Ente El caos Existía Y el Caos Como Ente Pues era Era Bastante Bastante Pasional Bastante Caótico No Sabías Por donde Te podía Venir Y eso Zeus Así Alguna Alguna Anécdota Más De este Personaje De este Personajazo Así Interesante Zeus Solía Solía ser El que Mediaba Siempre En el Olimpo Todo hay que Decirlo ¿Vale? Era el que Mediaba Pero era También El Objetivo De la mayoría De las Mierdas Del Olimpo Porque todo El mundo Parece que Quería Quería Acabar Con él De una Forma U Otra O Quitarle El Puesto Zeus Dentro De lo que Cabe Era Una O sea Era Bastante Entre los Dioses Yo creo Que era Bastante De No era Precisamente De los Más Inteligentes Y era Bastante Cabroncete Cabroncete En cuanto a Que miraba Mucho Por sus Intereses La mayoría De dioses Salvo Aves Solían Solían Buscar Siempre Algo Aves De todos Creo que Era el Dios Más Majo Me suena Más Majo En cuanto a Que Por ejemplo Cuando Si tú Ibas al Inframundo Y le pedías Algo Pues él Te podía Dar Incluso La opción De Conseguirlo Si pasabas Cierta Prueba En la cual Él Realmente No conseguía Nada A cambio Simplemente Te ponía A prueba En cambio Dios es Como Afrodita Atenea Ares Zeus Y cosas así Normalmente Lo que hacían Lo hacían Porque les beneficiaba Y Y como les beneficiaba Pues Pues eso Pues así Así tocaba La cosa Vale Tenemos esto así Tenemos Vamos a bajarle esto Un poquito Vamos a hacer Que Zeus Sonría Un Zeus Un Zeus Sonriente Nos Nos gusta Mucho ¿Cómo va a ser Zeus En Quantum Breaker? Pues Zeus Zeus va a ser Interesante ¿Vale? Normalmente Los dioses Que Que van a aparecer En En Pandemonium Van a estar Basados En gran parte En En sus comportamientos Mitológicos Reales ¿Vale? Pero Pero eso Puede que haya cambios ¿Vale? Porque no Por ejemplo No Zeus No va a ser Tan Tan Pichabrava Va a tener Otros aspectos De su personalidad Más resaltados Durante el rol Pero no va a ser Tan pichabrava Primero Porque tampoco Nos interesa Que lo sea A nivel Narrativo Y segundo Porque bueno Hay Hay cosas Como Como Violar Ninfas Que igual Pues no 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 Igual No Pero bueno Oye Igual Le voy a utilizar Un término Más Tipo Profanar Quizás Because Normas De Twitch Barra Youtube Barra Plataformas De Stream Pero Bueno Aquí Estamos Supongo Vale Vamos aquí A ir Deformando Un poco Lo que es La anatomía Hasta niveles Jodiretes ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque A mí personalmente Me parece divertido Que los Que los personajes Tengan una anatomía Deformada No O sea Nuestro Significa Que todos Los personajes Que vayamos A hacer Aquí Vayan a estar Deformes ¿Vale? Pero eso Significa Que Que muchos De ellos Pues sí Igual sí O sea Mira 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 que Puta Maravilla Por favor Mira que caja Torácica Vale Tenemos Esto así Tenemos Este Zeus Tiene las Las tetitas Las buenas Tetitas Vale La animación Que vamos a hacer A estos personajes Va a ser muy básica Pero para hacerla Tenemos que dividir En varias capas Las partes del cuerpo Yo creo que es La mejor forma De De poder hacerlo Vale De aquí Desciende Lo que sería El Levíceps Levíceps El tono Del rol Va a ser Bastante Bastante Animu Porque es Es un poco El tono Que yo considero Más adecuado Para este tipo De tramas Que se entran Tanto en el combate Sobre todo En combates Épicos Por lo que vamos a buscar Aquí Epicidad ¿Vale? Y Y eso O sea Aquí Aquí estamos Con Con el señor Zeus Porque es Zeus Júpiter Y eso Una hazaña Que Que está muy poco Explotada Todos conocemos Yo creo El mito De De cronos Que he explicado Antes ¿Vale? Porque es un mito Muy explotado Y porque Tener un enemigo Que es el tiempo Porque cronos Era el dios del tiempo O sea Como que mola O sea Es la Da caché Da No es el típico Dios A ver Es el típico Dios de la oscuridad Pero Pero es del tiempo Es como Es como Más peligroso Casi La cosa La cosa Es que La cosa Es que Hay Hay un dios Que me parece Que No es un dios Hay un Bicho Que Que La mitología Griega Que me parece Muchísimo Más explotable Que cronos Porque básicamente Implica El fin Del mundo Griego Que es El mito De Tifón Es lo que se llama La Tifonomáquia Los griegos Digámoslo así Que dividen Sus historias Principales De los dioses En lo que sería La Titanomaquia La Gigantomaquia Y la Tifonomáquia Son las tres principales La Titanomaquia Es pues lo que Hemos comentado Al principio De los titanes En el cual El todopoderoso Crono Llegó Llegó aquí A O sea El todopoderoso Crono llegó aquí A comerse a sus hijos Y Zeus vino Y dijo Pollas Y después de eso Pues hubo una pelea Entre Entre los olímpicos Y los titanes Y fueron confinados En el Tartar Bien La Gigantomaquia Fue que los titanes Para vengarse Forjaron a los gigantes Los cuales atacaron El Olimpo Y hubo Hubo bastante guerra Ahí destacó Sobre todo Poseidón Me parece Como un Matagigantes En plan En plan Tochín Hay una serie De Netflix Que se llama Sangre de Zeus O algo así Que te habla Precisamente De los mitos Del mito O sea Se ambienta Precisamente En el mito De la Gigantomaquia Con mucho 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 Libertades ¿Vale? Pero Pero funcionando Bastante bien A mí No me la he visto Entera Porque la animación Me eché un poquito Para atrás Me gusta O sea Me gusta el animo Pero lo veía Como muy animo De temporada Y como muy Y venía de ver Castlevania Así que Fue Fue un duro golpe Para mí El ver que la animación Quedaba como Rara Porque tiene momentos De animación Que está bien Pero de otros momentos Como que Igual esto no debería Moverse así O doblarse De esta forma Y eso O sea Conozco más o menos La serie Un poquito Y tal Y mal Tampoco es que Me parezca que esté Por lo menos El principio La Titanomaquia Dio paso A lo que es La Gigantomaquia Y la Gigantomaquia A la Tifonomaquia La Tifonomaquia Fue básicamente Que Que la abuela De Zeus Gea Se puso hasta Los huevos Ya de De lo Concedido De lo Acontecido Y Seguimos grabando ¿Verdad? Sí 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 Vale Pues eso Un poco De Se puso un poco Hasta Hasta los ovarios De que Zeus Los hubiese Aparte de Condenado Y todo esto Pues que estuviese Por aquí Que estuviese Esa Que Que Bueno Que Zeus Fuese un hijo De una grandísima Puta Porque es lo que era Así que Lo que hizo Fue Engendrar a Tifon Que sería equivalente A otro gigante Pero este Mucho más tocho Que Que los anteriores Mucho más tocho Desde el punto de vista De que Tifon Se entrenó Durante 600 años Creo recordar Con el único Objetivo De De poder Acabar Enfrentando A los dioses Aprendió A controlar Los cuatro elementos Naturales De los riegos Que eran El aire La tierra El agua Y el fuego Y Fue padre De los principales Monstruos De la mitología Griega Incluyendo Bichejos Como la Como la hidra La hidra del eroma Y Y a todo esto Pues nuestro querido Amigo El El tifón Que podía Alcanzar Podía marear Su tamaño Me parece Y podía Alcanzar Llegar Al tamaño De O sea Llegar con su Cabeza Hasta las estrellas Si él quería Podía Podía También Generar O sea Podía también Con sus alas Al batirlas Generar tornados Porque tenía Alas gigantes Podía Tenía Dragones Como dedos Su mirada Era como Podía fundir Cualquier cosa Era una mirada De estas clarificas Y Aparte Tenía una La mitad de su cuerpo Estaba hecho de Serpientes Enmarañadas El bicho Estaba roto O sea Si querías Hacerte algo Para asaltar El Olimpo Esa mierda Estaba Jodiamente Rota Y Y si O sea El tifón Asaltó El Olimpo Y no es Solo No es que Solo intentase Hacerse Con Con el Olimpo Ese aviso Me indica Que Debería tomar Un descansito Para los ojos No solamente Tifón Vamos a dejar Aquí A Zeus Para que lo veáis Mientras Me tomo un Descansito No solo Tifón Intentó asaltar El Olimpo Sino que Lo consiguió Y Derrotó A todos Los dioses Olímpicos Cogió a Zeus Lo desmembró Le quitó Los tendones Y Lo metió Dentro de un saco Y Hizo que Delfina Creo que era Que era una Dragón Femenina Lo custodiase Dentro de una cueva Mientras el resto De dioses Habían escapado Del Olimpo Y estaban escondidos Porque tenían miedo De que Tifón Viniese aquí A A romperle su culo Y Y eso Tifón Tifón estuvo Gobernando en el Olimpo Durante un tiempo Y Lo que son Los Lo que son Los dioses Se la Se la Tramaron Para Recuperar a Zeus Sacarlo de De esa cueva Regenerarlo Y darle un Exterto Una Pócima Que le Que le Diese Vitalidad Y fuerza Al tiempo Que envenenaban A Tifón Para que Bueno Este estuviese Débil A la hora De que Zeus Lo combatiese Zeus y Tifón Tuvieron Una batalla Bestial Pese a Todo En la que El dios Olímpico Le tiró El monte Etna Encima Y de hecho El monte Etna Es considerado Es considerado Un poco La prisión De Tifón Las erupciones Del monte Los antiguos Griegos La explicaban Como que Era Tifón Intentando Escaparse De De su presidio Y como Esto es así Los terremotos Y todo esto También se consideraba Que era Era Tifón Intentando Era O Tifón Intentando Liberarse O rugiendo O los rayos De Zeus Que quedaban Por ahí Golpeándole De nuevo Después hubo Otros asaltos Al Olimpo Pero no fueron Ni de coña Tan Tan importantes Como Como el De la Tifón Porque No llegaron A Llevar a cabo Su cometido Pero bueno Siempre está bien Saber O sea Cositas De estas Sobre todo Desde el punto De vista Mitológico Si te Si te gusta Este tipo De cosas Porque A mi me parece Tremendamente Interesante No se A ustedes Pero Creo que Es un Creo que Este tipo De cosas De dioses Mitologías Y todo Por el estilo Da bastante De juego De juego Para muchísimas Cosas Vale Tenemos Esto Hecho Ya Así que Vamos a Bajar La opacidad De esto Un poquito Y esto Un poquito Vale Tenemos aquí Un Zeus Un Zeus Interesante ¿No? O sea Yo lo veo Bien Ahí con Con su Túnica Celestial Y todo esto Lo veo Francamente Bien No se Vosotros Pero yo Yo lo veo Interesante Creo que Es el momento De ponernos Con el Entintado Vamos a Thinkerbox Thinkerbox Me gusta Bastante Para el Entintado Vale Vamos a Entintar Aquí En esta Capita Con Lo que es Es el cuerpo Primero Vale Es empezar Por esos Esos ojos Que me enamoran La temática Del rol Va a ser En plan Animu Pero Yo no O sea Yo no sé Dibujar manga Vale Mi estilo Tiene Tiene ciertos Retazos De De manga Sobre todo De De Kentaro Miura Porque Mamé Bastante De eso Pero No me sale El dibujar Manga O sea No me sale El dibujar Algo Y decir Buah Esto Esto es Manga Porque Muchas veces Hay muchos estilos De manga Que es una cosa Que hay gente Que parece que No lo entiende Pero muchas veces Cuando ves Estos estilos Tú dices Buah Vale Vale Esto Esto O sea Esto es rarísimo Pero esto es Esto es manga ¿Sabes? Y sin embargo Sin embargo A mi no me pasa eso O sea Tengo como rasgos Un poquito de manga A veces Pero no llega a ser Lo suficiente Como para decir Esto es manga Y he intentado Por curiosidad ¿Sabes? El dibujar Un poquito más Manga Un poquito más manga Pero es algo Que yo creo Que aún tengo Que trabajar No tengo que trabajar Porque No le pillo el tranquillo No sé Qué es lo que hace Todavía No clico Con qué es lo que hace Que un manga Sea manga Porque un manga No tiene por qué ser Japonés ¿Vale? O sea Un manga Puede Puede hacerlo Cualquiera En cualquier parte Del mundo Y si no Preguntárselo A los franceses Hay Hay muchos mangas Que son Muy buenos Y que no son japoneses Es más Japón Produce una cantidad De mangas De mierda Muy grande ¿Vale? Porque es Normal Porque Requiere un volumen De Requiere un volumen Bastante alto De De consumo De manga Pero Pero eso no Eso no significa Que fuera de Japón No haya Mangas así Interesantes Y cuando digo Fuera de Japón Digo en Francia Digo en Estados Unidos Y Hasta en España También En España Se han hecho Cositas Muy 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 Chachis Con estilo manga Y Y eso Y Y Y por aquí tenemos A Nuestro amigo Zeus La verdad es que se me Se me han acabado un poco Las anécdotas Porque tampoco Os creáis que Conozco Toda la La vida y mitos Del señor Zeus Se me han acabado un poquito Las anécdotas De De este señor Y Como tampoco Somos muchos En el En el chat A menos que alguien Me haga una pregunta Yo voy a seguir rajando De De un poco De lo que sea Más que nada Para que esto No se No se convierta En Yo dibujo Yo dibujo Al dios del Olímpico Del cielo Y los rayos En silencio Tampoco tengo Música Para poner de fondo Así que Pues eso Un poco Siguiendo con la Mitología Griega Vale Tenemos Podemos hablar Un poquito De lo que sería Hércules Hércules No va a tener Mucha aparición En este rol Que vamos a hacer Y Hércules O sea Hércules Muchos Recordamos A Hércules Como Como el El de cero a héroe De la película De Disney Aunque Si fuese Así Hércules Tendría que ser Hijo de Júpiter Hércules es la forma Romana Creo recordar Que es la forma Romana Heracles Es El griego Me parece Bueno El señor Hércules Barra Heracles Era 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 Hijo de Zeus Que tuvo Con Con Una reina Me parece Una reina A la que engañó Zeus Disfrazándose De su Marido Y Cuando era Pequeño Era La esposa De Zeus Vio que Zeus La había engañado Así que En vez de vengarse De Zeus Lo que hizo fue Intentar cargarse A Hércules Es más Gran parte De los problemas Que tuvo Hércules En su vida Fue por culpa De la diosa Era El más Cuando era pequeño Hércules Tenía un hermano Y en la cuna Era Le mandó Dos serpientes Para Para que Lo cargase A él Y bueno Ya de paso O sea El hermano Si caía Pues bien Y Hércules Demostró Utilizar Sus poderes Divinos Estrangulando Las serpientes Sin que Sin que Pudiesen hacer nada Ya cuando Este señor Creció Un poquito Y tal Se fue Corrió Bastantes Aventuras Se Tuvo Relaciones Con Una cantidad In gente De personas Incluyendo A sus propios Familiares Como por ejemplo Su sobrino Yolao Tuvo Tres mujeres A lo largo De su vida Y En una de estas No sé si fue Con su primera O su segunda Mujer Engendró Un ejército De hijos O sea Un ejército Cuando digo Un ejército Es un ejército O sea Bastante potentillo El señor Y Hera Que seguía Cabreada Pues dijo Pollas Hizo que Hércules Enloqueciese Y Y Básicamente Mandó Provocó Que Zeus Que joder Que Hércules Perdón Asesinase A todos Sus hijos Después de la matanza Zeus Me está saliendo Zeus todo el rato Bueno Zeus no hizo Zeus creo recordar Que no hizo una mierda Para evitar esto Hércules Miró O sea Hércules Se dio cuenta De que se había Cargado a sus hijos Y como todo Buen padre Pues Se puso triste Y Y cuando alguien Se pone triste Pues va al oráculo De Delfos A decirle Quiero dejar de estar triste ¿Qué tengo que hacer? Y el oráculo Pues en ese caso Le dijo Que Que tenía que hacer Los doce trabajos Típicos De De la mitología Lo de Las manzanas Del jardín De las espérides Lo del Toro de Creta El león de Nemea Las aves Del lago Estínfalo Le sacan Al perro Cerbero De los infiernos Y todo esto Después de hacer eso Hércules Se lo O sea Se encontró mejor Porque obviamente Hacer doce tareas Random Mitológicas Te Te reconforta lo suficiente Como para olvidar Que te has cargado A todos tus hijos Se casó con Una reina Me parece O una princesa Y Y era más o menos Eh Dijo de hacer las paces Pero Después le dio una Después le dio una Manta envenenada Me parece que Que la manta Le prendió fuego O sea Estaba No sé que veneno Utilizarían Los 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 griegos En su época Vale Pero Era una manta Que Cuyo veneno Pues Te incendiaba Y Hércules Pues teóricamente Falleció Ahí entramos A Ciertos mitos Que dicen que Hércules Eh Murió como humano Y otros que dicen Que Zeus Pues le dijo Ey chaval Quiere ser parte Del panteón Y Se quedó Hércules Como Parte del panteón Olímpico Como un dios Representante De la fuerza Bueno Un poco lo que sería Kratos Pero Más importante En En otros En varios Mitos griegos Porque recordemos Que Kratos Era Kratos era un dios Que existió O sea Que existió Kratos era un dios De la mitología Griega Y era un dios De la fuerza Y la violencia Me parece Era un dios menor Los griegos Tenían muchísimos dioses Que eran Pues los dioses Bastante Canijos Bastante Solo vales Para esta cosa En específico Y te rezan Solamente El pueblo De Este pueblo Que está aquí Junto a este río Específico Y no te conocen Nadie más Había Había dioses Muy interesantes Recuerdo que había Un dios De estos Que era Era un dios Que me hacía mucha gracia Porque era Era el dios Específico De los granos De trigo Pero No de la agricultura Ni de Ni de la siembra Ni nada No, no, no De los granos De trigo Como concepto Y eso Por alguna razón Me hizo No sé Me hace bastante gracia Que exista Un dios Que sea El dios De los granos De De trigo Exclusivamente Y Y eso Eso es un poco La historia Así A rangos A grandes rasgos De De Hércules Heracles La Uno de los mayores Héroes De la mitología Griega No estoy seguro De si podemos Hacer los tres dioses Después de Zeus Haremos a Hades ¿Vale? Hades es de mis dioses Favoritos No porque Me ocuparía el plan Gótico Y todo esto Sino porque Hades Como he dicho antes Será de los dioses Más majos De la mitología Griega O sea Más majos En cuanto a que era No buscaba Tanto el beneficio Como Muchísimos De estos dioses Que eran hijos De Eran hijos de puta Como ellos solos Es una cosa mal Y Y esto me pasa Vamos a venir Por aquí Vamos a coger Esta Sí ¿Por qué he hecho Esto mal? Porque lo que Estamos haciendo Cut and past Que vamos Que esto Se arregla Así ¿Vale? Lo que estamos Haciendo Es Separar Esto por Por capas Para que después Sea fácil De animal Y como lo estamos Separando por capas Lo que vamos a Hacer por aquí Es Open layer Aquí vamos A ver Cómo Le hacemos Aquí Oh Oh Sí Habéis visto Que Deformación Más Más Interesante De De pectorales Tiene este Este buen Señor Este buen Zeus Cogemos Esto por aquí Y Bueno Ahí ya Ya meteremos Otro El otro El otro Brazo Vamos a Coger Un poquito Esto por Acá Vamos a ver Aquí Vale Los autominales Son muy De fantasía Los autominales Realmente no tienen Esta forma Pero Me hace mucha Mucha gracia Este tipo De Aparte de que es Como muy Animu Este tipo De pectorales Me hace mucha O sea No sé Me Me llama mucho La atención No os creáis Que soy aquí Un maestro De Aníbal Anatómico No me Conozco Ni El nombre Ni De la mitad De los Músculos Que debería Conocer Diría que Estoy intentando Solventar Eso Pero Los nombres Es algo Que no Que no Se me va a quedar En la puta Vida Así que Vamos a quedarnos Mejor Con las Formas Recordemos Que este Personaje Está Bastante Deformado Esto Está Curvado Así que Si esto Está Curvado Esto Tiene De ver Por aquí Esto Tiene De ver Por aquí Y eso Y bueno No sé Si No sé Qué más Contar La mitología Griega Muchos La conoceremos Por la película Esta que hemos Comentado antes De Hércules De Disney Y Es una película Que menosprecia Mucho A La figura De Hades ¿Vale? Porque Hades O sea Hades no era Hades no era Así de cabrón Joder Lo que pasa Es que La película Lo ponen Como Como el mal Porque bueno Lo relacionan Con el infierno Y claro Si Se relaciona Con Dirige el infierno Se parece A Satán Entonces Habrá que Habrá que Hacer lo malo ¿No? Por esa lógica Poseidón lleva Tridente Así que Debería ser También un diablo Pero bueno Todo es un poquito Más complejo Que De lo que Suele Parentar También Vale Tenemos Este cuerpo Serrano De un dios Un cuerpo Serrano Que vamos A mover Un poquito Más por aquí Vamos a intentar Conseguir Que esos Que esos Pectorales No parezcan Cajas Cosa que es difícil Tal como está planteada La anatomía De este personaje O sea Yo comprendo Que Que hay cosas Que no van a quedar Como Estaban en mi mente Pero Dentro de lo que cabe Quiero ajustarme Un poco A A mi idea Del bicharraco Este De este Zeus Versión Mastodonte Que viene aquí A destrozarte Con esos Herculeos Pectorales Nunca mejor De hecho Vale Tenemos Que esto Va a seguir Y ahora Vamos a reducir Un poquito De aquí Vale 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 Esto va cogiendo Formita Ahora Cogemos Con esto Vamos a reducirle La opacidad A este Zeus Y vamos a seguir Con el tintado Del brazo Que era un poco Lo que Lo que nos había Deado Los huevecillos Antes Subirle este Un poquitito Más Y eso Ponemos Manita Por aquí Llevamos 47 minutos De directo No está mal Igual No creo Que nos dé tiempo Hacer a los Tres olímpicos Si no nos da tiempo Entonces Continuaré A Lo Continuaré A poseidón En En mi tiempo Libre Vale Pero Pero Molaría Molaría Que quede ese tiempo Vamos Vamos a coger Esto Por aquí Vamos a Aquí Ahí Vale Las manos Son bastante Jodidas Y Soy un Artista Que está Todavía En formación Vale Así que No No esperemos Tampoco Que vayan a quedar Aquí Jodidas Obras Maestras De Miguel Ángel Ni nada Por el estilo Hay que ser Consecuentes Con las capacidades De cada uno Las manos Son Algo Muy interesante Porque es Muy definitorio De De Los artistas Eh Tú da igual El artista Que es O sea Da igual Los estilos Que intentes Manejar Que las manos Siempre va a ser Lo que te va a delatar O casi siempre Vale Una vez sabiendo esto Pues puedes decir Eh pues cambio la mano Y en vez de hacerla así Pues la hago así Pero por lo general Una vez aprendes a hacer La mano En un estilo Específico Lo vas a Replicar En Siempre O casi siempre Siempre hay excepciones Vale Pero Pero es habitual Vale Vale Creo Que la mano Así A ver Que tal Queda Buah Queda muy raro Queda muy raro Queda muy raro Queda muy raro Porque parece Como que esto De aquí Tiene una perspectiva Diferente A esto De aquí Y esto de aquí Igual Hay que sacarlo Un poquito Más Porque esto de aquí Al fin y al cabo Está como más Cercano Hacia nosotros Vale Vamos a intentar Sacar esto Un poquito más Se nos va a deformar Sí Se nos va a deformar Bastante Pero bueno Es lo que Es lo que toca No me funcionaba El Apple Pencil El buen Apple Pencil Vale Si tenemos esto así La mano Entonces Lo más probable Es que debiera Ir como Como más así Más En perspectiva En esta perspectiva Vamos Y si vamos En esta perspectiva Porque Sí Me estaba mirando Mis propias manos Haciéndole este Para ver Cómo funcionaban Vale Es algo O sea Es algo Que si no sabes Pues No hay problema En hacerlo Tampoco Nadie es perfecto Y mucho menos Con las manos Salvo Zeus Claro Vale Pues vamos a borrar esto Me ha gustado mucho Cómo han quedado A ver Decir que me ha gustado mucho Tampoco Tampoco es así Porque tampoco Me ha gustado tanto Cómo ha quedado Lo de arriba Cogemos el negro Cogemos la goma Quitamos Quitamos Aquí Vamos a ver Si podemos dejar Esos dos dedos Seguramente Tengo que borrarlos Por aquí Tenemos el nudillo Por aquí Hay otro nudillo Por aquí Vienen los dedos Vale Está aquí bien Por aquí Va a venir Uno de los dedos De Zeus Por aquí Va a venir Otro De los dedos De Zeus Lo que significa Que este dedo De aquí Igual Debería venir Sin Quere ir más Para acá Y este Quizás Debería venir Sin Y más Para acá También Así Y esta Resvertida Me sigue quedando Rara Porque Vamos a probar Es que Llega Más Más Para allá Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Me sigue sin convencer Me sigue sin convencer Porque me parece Que la mano Está Es como Muy grande Así que Vamos a cortarle Aquí un poquito Vamos esto Así Si cogemos Esto por aquí Y lo distorsionamos Un poco Esto hay que borrar Un poquito Por aquí Así yo creo Que va mejor Aún así Como que le falta Le falta Alguna cosilla Yo creo Vale Como que Igual Esto Hay que bajarlo Un poco No me extrañaría Vale Lo bajamos Un poquito Lo bajamos Un poquito Esto hay que moverlo Vale Vale Hay que moverlo Ahí Ahí no está mal La cosa Viene aquí Y la cosa Viene aquí Porque cuando tú Chocas Los Las Estas Los puños De esta forma Los dedos Índice Y corazón Se quedan Como más levantados Que el resto Yo creo Creo Lo estoy haciendo Ahora mismo Con mis manos Para comprobarlo Y vale 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 No va mal Esta Esta Wea Quitamos Aquí esto Si cogemos esto Tenemos una mano O sea Las manos De este señor Son Altamente Por tan rosas Vale Distorsionados Si vemos esto Por aquí Así Entonces ¿Qué? Tiene un mejor aspecto No sabría yo Que decir No sabría yo Que decir No, no, no No, no Que me falla Que me falla Aquí Yo creo que lo que me falla Es la perspectiva De esta mano Esta mano Jode bastante Vale Sabiendo esto Mover esta mano No es tanto la perspectiva Sino la longitud De esta mano Yo creo Vale Vamos a modificar Aquí Nos la mano Un poco Ahí Se me está cortando Un poco El movimiento Por el lápiz táctil Es la mano Esto va aquí Si lo mueves Por acá Está como Como mejor ¿No? O sea De una mano más sana Si vemos eso para acá No hemos copiado el resto del brazo Porque Ahora va a tocar Hacer una deformación Interesante Del brazo Para allá Y ahí Ahí va Ahí yo creo que El brazo va Va bien Va El brazo y la mano Van bien Yo creo A ver Vale Cuando yo me toco Mi mano Contra Contra Mi puño Vale Lo que veo Principalmente Son cositas Como estas Aquí esto Viene así Ahí bonito Entonces esto Conviene poner un poquito Más de perfil así Vale Y es Lo que yo veo Básicamente Es Es esto El meñique No Toca El meñique O sea Tocan por Como por la mitad Bueno Espera El meñique Lo que hace Es entrar para Sale como para afuera Vale Meñique sale como para afuera Esto hace así Y esto Hace como así Lo que sería Le puño Vale La mano La mano es mejorable Sí La mano es bastante mejorable En mi opinión Pero Si no arruina mucho El resultado final Yo creo Que podemos tirar Para adelante Con Con esta mano Tal como está puesta Ahora Yo creo A ver Si quitamos El este Tal como está La mano Interesante 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 A ver Por donde La va a venir Vale Más o menos La vamos a dejar así Igual después La retocamos Un poquito Bueno Vemos aquí Que a Zeus Con su Descomunal Brazo Vale Este brazo O sea Este brazo No No es un brazo Alcanzable Para ningún ser humano Sin Por lo menos Sin Sin alguna clase De De deformidad Porque Es una mierda Jodida Vale Es un brazo Que Lo que es el codo Si que le va a llegar Por el ombligo Pero lo que son Las manos No Las manos O sea No les va a llegar Las muñecas No les van a llegar Por la altura De la pelvis Va a ser un poquito Más bajo ¿Por qué? Porque Zeus Tiene en este caso Esta parte de aquí Cuido el radio Más largo De lo normal Esto ha sido De forma intencionada ¿Vale? O sea Yo lo he querido hacer Con brazos Muy largos O sea Muy exagerados Muy largos Y potenciando Sobre todo eso Porque quiero que Zeus Se vea como Aparte de muy llamativo Muy 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 Tocho No No en sentido De que quiero Que se parezca Una mole Pero quiero Que des Si tú le ves Digas Coño Si me reviento O sea Si me meto De hostias Con este señor Igual Igual Lo paso mal ¿Vale? O sea Anatómicamente Anatómicamente Hablando Esto da problemillas Pero Visualmente Hablando Yo creo que Esto puede ser Bastante efectivo Tampoco Soy yo aquí Un maestro De Ni de Anatomía Ni de Ni de Ilustración He trabajado algo En ilustración Y tal Estoy Haciendo cómic Pero Pero eso no me garantiza Eso no garantiza Que ellos Tenga Mucha idea De todo esto De De todo eso O sea No garantiza De que De que El que esté Haciendo esto Este Sepa Si está yendo Por buen camino O no Hasta seguramente Lo haya terminado Porque seguramente Esté obcecado Con Con mi idea De como se ve Zeus Para este rol Y Y Esté pasando Por alto Muchísimas Cosas Muchísimos errores Seguramente Cuando vea esto mañana Voy a decir Buah Si esto no se mantiene En puto pie Pero Esa será cosa De Del Harry Del mañana Ahí yo creo Que le va mejor El brazo ¿No? Vemos Esto por aquí Vemos Esto por acá Vemos Esto por acá Y llevamos Como una horita De directo Una horita O sea Una horita No está mal Quitamos Esto De aquí Se queda como muy raro Pero Pero si queda raro También Esto es Porque Me falta por estudiar Bastante De anatomía De brazo He estudiado Por mi cuenta Y tal Pero Hay cositas Que se me escapan Y estoy seguro De que Gran parte De la anatomía Que le he hecho A Zeus No es No es para nada Realista No No quería Coger todas Las estas Quería coger No Quería Coger todas Las estas Quería ¿Por qué no puedo Coger? Vale Soy un poco Indécil No distingo Las posiciones Perdón No Esto aquí Vamos a hacerle Lo que sería La Túnica Vale El tema De dibujar Así Telillas Tengo que practicar También Tengo que practicar Bastante El dibujo De la De la Tela La tela Es Muy interesante Los diferentes Tipos de tela Y cosas así Son muy interesantes De dibujar Y Y en muchas ocasiones Muy jodidos De hacer También Así que esto Es una excusa Benefecta Para Para ponerme un poco Con Pues eso A A Practicar ciertas Cosillas Como por ejemplo Como por ejemplo Un poquito Como fluye La tela La tela No es cuestión De ir poniendo Rayitas Altony Alson Sino Ir añadiendo Arruas Que tengan Un mínimo De sentido Vale Quizá no Debería De decir Esto Cuando parece Que yo He hecho Justamente Lo que he Dicho Que no Deberíamos Hacer O sea Yo no he He hecho Eso Yo he Intentado Hacerlas Con Mínimo Sentido No tengo Referencia Ahora mismo Delante Igual Retoco Esto Más Tarde Vale Pero Pero en Principio Por mi Experiencia Por la tela Que he dibujado Y cosas así Los pliegues Que estoy Haciendo Tampoco Es que sean Relativa O sea Muy Descabellados Seguramente Estén Mal Pero Tampoco Tan mal Vale Vale Pues tenemos Esto Aquí Le subimos Este a Zeus Y si quitamos Tenemos un Zeus Bastante Tenemos un señor Zeus O sea Ahora se ve Muy caótico Todo Pero Ahora vais A ver Como Añadiendo Simplemente Un Pelín De cosillas Nada Cuatro Pijadas De color Esto va Que ni pintado Ni pintado Y Y Ahí Y Ahí Y 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 Hacemos esto por aquí Y Hacemos así Y Hacemos esto por aquí Esta va a ser Nuestra base Nuestra base Más básica Más básica Para Drift Vale Y vamos a ver Nuestra base Más básica Para Drift Cositas Como Esto de aquí Nos va a ser interesante Que estén Hechas en color ¿Por qué? Porque lo que vamos a mover Es básicamente eso Los brazos Hemos separado brazos Tela Y torso Porque es lo que vamos a Es lo que vamos a animar Vamos a hacer una animación Muy simple De estar de Personaje estático RPG Pero para que tenga algo de vidilla Para que cuando lo pongamos en stream No sea simplemente el personaje Moviéndose un poquito De arriba a abajo Y eso Y eso Eso es que eso Llevamos una hora y diez minutos de directo He de decir Que He de decir que Que no está mal O sea No Igual debería haberme traído algo de agua Porque yo Llevo hablando como Como eso Como diez O sea Como sesenta minutos Y Y Y Me estoy quedando sin voz Yo creo que vamos a acabar a Zeus Y voy a cortar Porque Una O sea Una hora y media De directo me parece bien De esto de preparación de partida Y Y Zeus Tampoco Tampoco Porque te Es un personaje Que nos ha llevado bastante Y Mola Mola Pero Pero tengo que tomar un descansito Sobre todo para los ojos Ahora me disculpáis Es que tengo que tomarme Veinte segunditos Como poco Para Para Mejorar un poco O sea Descansar los ojos De la pantalla Porque Si no me voy a quedar ciego Al final Estoy en el club De las Del astigmatismo Y la miopía Y Y No me apetece Que No me apetece Adentrarme todavía más En esas cosillas Pero bueno Es lo que toca Ahora termino Ahora termino Tranquilícense Ignorar Durante Quinte minutos A mi La alertita Para Pues eso Para Para proseguir Con Con la dibujación Después de hacer los ejercicios Vale Tenemos aquí Un Zeus Que recalco Es La Viva Imagen De la Virilidad Vale O sea Yo Este señor Este Este señor Dejaba Dejaba Que se convirtiese En cisne Para 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 O sea No sé Yo lo veo Un tío Confiable Aquí O por lo menos Confiado Tío feliz No lo veis Vosotros feliz Yo Yo lo veo Bastante Feliz Este señor Y Vamos Haciendo Aquí Así Así Hay varias técnicas Para hacer Rellenos de color En procreate Una de ellas Es usando El lazo Pero yo Prefiero Me resulta Muchísimo Más cómodo El ir Contornando Así Y después Meter el relleno No por nada Lo veo Más visual Me parece más cómodo Igual se tarda Un poco más O un poco menos No lo sé Pero eso depende Un poco de la forma De trabajar De cada persona Después También Todo esto Pues aquí Así Así Y tenemos Mira Mirad Que Zeus En azulito Más maravilloso Por favor Vale Pues teniendo esto Vamos a coger Esto de aquí Y lo vamos a subir A la dirección Esto de aquí Es la tela ¿No? Pues la tela Vamos a poner Estos colores No van a ser Los definitivos ¿Vale? Estos colores Los estoy metiendo así Para 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 que visualmente Podamos Apreciarlos Mejor Pero Estos colores No No son Ni de lejos Los Los que va a tener El Zeus Al final Zeus Va a ir Mucho Con colores Cian Clarito Gris Y cosas Por el estilo Es lo que más Me pega Es la paleta Que más me pega De color Para este personaje En el contexto En el que En el que Va a trabajar Como podemos ver Aquí Esta La tela Está entre el torso Y la Y las manos Así que Va a tapar Parte del torso Pero se va a quedar Detrás de las manos Cuando Cuando el bicho Se mueva Cosa que me va a venir Muy bien Lo pillamos Y lo pillamos Y movimos Esto a esa Vale Y tenemos Esto Que se mete Aquí Y ya está Tenemos Tenemos La túnica Griega De Zeus Y aquí Entonces Le subimos La opacidad A los brazos Y los brazos Los vamos a hacer En verde Por ejemplo Vale Aquí tenemos Un problema Con el brazo Es que el brazo Es superior Vale Vale Esto lo tenemos Que solventar Ahora Vamos a coger Esto 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 Lo voy a ver Así 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 No sé Si se escucha Pero anda sonando Un teléfono Por ahí En mi casa Vale Cogemos el verde Esto Así Esto Así Vamos Esto Así Y eso Me gustaría Contar algo más Pero es que No se me ocurre Que sea relativo A Zeus Zeus Dios Olímpico Tampoco se me ocurre Mucha Mucha más cosa Y la garganta Me empieza a dar sentido No estoy acostumbrado A hablar Tanto tiempo Es decir Y Espero Que no me pase Nada Tampoco Tremendamente Malo Pero Pero eso O sea Bueno Me da un poquito De no sé qué El El que estoy Dibujando aquí Y no haya nada De fondo Y Nada por el estilo Tampoco hay mucha gente Viendo el stream O sea Tampoco debería Preocuparme mucho Pero Pero bueno Si vamos a hacer esto Prefiero hacerlo bien A ver Yo creo que es lo suyo Vamos Vale Si cogemos ahora esto Cogemos ahora Zeus ¿Vale? Zeus 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 el potente Zeus el El god El god ¿Qué es el god? Vamos a coger esto Vamos a Pillar esto así Good And fast Así Mezclamos Vale Tenemos a Zeus Aquí Zeus Automático Te voy a dar este color Así gris Lo veo Lo veo O sea No lo veo mal Yo creo que no está mal Este color Para Zeus Barba de Zeus Este color Lo veo Lo veo Lo veo correcto Junto con el gris Este color Lo veo bastante correcto Vale Le ponemos esto por aquí Y vamos a ir Metiendo Mierda En la barba Zeus Y ahora alguien me pregunta El personaje Tendrá sombra Pues Depende como que Del resultado final Lo más probable es que sí Que me den la sombra ¿Por qué? Porque soy un sadomasoquista Pero Pero vamos Vamos a quitar esto de aquí Me encantan los personajes que tienen cejas Que se les unen a las patillas No sé por qué Pero me parece un recurso muy gracioso Nivel estilístico El personaje O sea Tiene que darse el personaje ¿Vale? O sea No es Me gusta Me gusta solamente Cuando el personaje Tiene unas cejas Prominentes Unas cejitas normales Pues no No tiene sentido Que lleguen hasta Hasta la patilla Vamos Yo no le encuentro Mucho sentido Pero unas cejas Así Prominentes En plan de Wow No sé Yo le veo Le veo su atractivo Mirad Mirad A Zeus Por Dios Mirad Este cuerpo Herculio Y vamos a meterle Si le metemos Esto así En plan Los buenos dientes de oro Yo lo veo Lo veo interesante O sea Yo creo que este es mi tío Podría hacer esto En diferentes capas Podría hacerlo Soy muy vago Para hacerlo Eh Siguiente pregunta Le ponemos los ojos Azules O dorados O blancos O blancos Azules yo creo que no O si son azules Tienen que ser de un color azul Mucho más Reducido Quizás O más turquesa No me cuadra Ese azul No me cuadra Vamos a coger un Ahí Vale Yo creo que este azul Le pega un poquito más A lo que es Zeus Vale Guay 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 Si pillamos esto Y que le damos Que toquecito le damos Este toque O este toque O quizás Este Yo creo que este Este le quedaría bien Vale Y ahora vamos aquí Y le damos El mismo color Y unas uñas Azules Azules Y o sea Yo veo un buen Veo material Para un buen Zeus Aquí No sé No sé Qué opinan ustedes Cómo se hacía Para quitar Este Hay un atajo Para quitar El Este Ahí No sé Qué tal ven Ustedes Este Zeus Probablemente Le meta sombra Defina ciertas partes Que no se han quedado Muy claras Igual modifica Un poco las manos Y tal Pero Yo veo un buen Zeus Aquí Ya sé Qué dije Que igual No daba tiempo Hacer a Hades Pero me da A mí que no Llevamos una hora y media De directo Y bueno Creo que una hora y media Es bastante chachi Para este tipo de directos Me refiero El rol de Pandemonium Se llevará a cabo Pronto Ya daremos fechas En el momento En el que sea necesario Y es un rol Que nos tomaremos Un poquito Más en serio Más en serio Desde el punto de vista De interpretación Imágenes Música Y narrativa Espero Espero que Que sea un rol Que sea de su agrado Y espero que Que les mole Venir aquí A A vernos en un futuro Muchas gracias A todos Y Bueno Disfruten de estos De su día Tarde o noche Pensantes de las siete esferas Adiós Adiós